Hola amigos de modo deporte, así sería el once titular que mandaría Roberto Mosquera ante Flamengo por la fecha 1 Copa Libertadores 2022, con Duarte en el arco, Madrid, Chávez, Merlo y Loyola en la primera línea, en el mediocampo arrancaría Calcaterra, Castillo y González, y en el ataque estaría Ávila, Liza y Sosa, por su lado el equipo del técnico Paulo Sousa comenzaría con Hugo Sousa en el arco, Bernes, Luis y David Luis conformarían la línea defensiva, en el mediocampo estaría William, Pereira, Ribeiro, Maya y Matheus, y en el ataque tendríamos Enrique y Gabriel Barbosa, cabe resaltar que este partido se jugará el 5 de abril a las 8 de la noche hora de Perú y 10 de la noche hora de Brasil. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.